Julio César El Cata Domínguez, jugador de la máquina cementera del Cruz Azul, continúa trabajando en pro de la niñez y juventud angelina. Estamos inaugurando la escuela aquí de Los Ángeles, la escuela La Máquina FC de Julio César El Cata Domínguez, tu servidor. Ya tenemos la que está en Santana. Hoy, repito, inauguramos esta, que se unieron varios equipos acá de Los Ángeles, entonces inauguramos hoy. El Cata es parte de un grupo de socios que intenta encontrar y pulir el talento futbolístico. Al mismo tiempo, su misión es forjar buenos ciudadanos para la sociedad. Bueno, es para sacar a los niños de los vicios también, creo que desde el punto de vista de ahí, acá hay buen potencial para que jueguen al fútbol profesional. Siempre está en cada mente cada niño y de los que lo llevemos, como los entrenadores y tanto como tu servidor. Sacarlo de los malos pasos, a lo mejor de unos niños que llevan eso, que se vinculen al deporte y que se dediquen a esto, ¿no? Y bueno, siempre y cuando la escuela también, la escuela es muy importante, pero importante el futuro de ellos, que es para mí lo que me interesa. Este es un proyecto real. Es un proyecto donde Julio César, el Cata Domínguez, es dueño de este club y no nada más lo venimos a vender como una figura pública. Él es dueño y está muy interesado en tener varias escuelas de Julio César, el Cata Domínguez. Tenemos planes para llevar a niños a México por parte de él y necesitamos todo el apoyo de los padres. Tenemos gente muy capacitada, gente estudiada y los invitamos a todos que sean parte de este club. La presencia activa del jugador profesional es un incentivo adicional para los participantes. Mucha importancia para los niños porque es una motivación para ellos, una motivación de verlo aquí, poder convivir con él, interactuar con él, porque él se ha metido en los entrenamientos, como han visto. Él va a estar siempre al pendiente porque la escuela es de él, entonces va a estar siempre viniendo, va a estar con ellos, van a estar viniendo jugadores también de México y esperemos de que eso les sirva a los niños para motivarlos, para crecer como personas primero y futbolísticamente. Pues cuando yo conocí al Cata frente a frente, pues me emocioné tanto porque yo sí soy aficionado del Cruz Azul y pues la verdad casi no hay palabras para describir lo que tú sientes. Y pues yo quiero aprender mucho del Cata y varios jugadores que ya han jugado o siguen jugando profesional. La escuela del Cata está afiliada a la Máquina FC, el equipo semiprofesional de Santa Ana que compite en la UPSL y que podría ser la vitrina para muchos de estos jugadores. Con toda esta idea de los niños pequeños podemos llegar a ser un equipo más profesional de lo que ya está la máquina grande y no andar buscando fuera, en otro lado, sino que vayan saliendo de la cantera. Esta academia se jacta de tener las herramientas necesarias para ayudar a alcanzar el potencial de todos los participantes. Como te digo, venimos trabajando serio, traemos un plan de trabajo estructurado y tenemos coaches capacitados para lo que queremos. Entonces, invitamos a la gente a que venga. Sabemos de que vamos empezando, de que estamos abriendo apenas camino para nuestro club, pero que vean nuestro trabajo, es lo que pedimos siempre, que vean primero nuestro trabajo y ya ellos deciden si realmente quieren pertenecer a nosotros. Profesionalismo en lo que estamos haciendo. Nuestro director deportivo es Edwin Borboa, una gran persona, con mucha sabiduría en el fútbol y es lo que le vamos a ofrecer. Nada del otro mundo, siendo sinceros y siendo honestos, que los niños estén fuera de la calle. Los elementos que se han incorporado aseguran que en poco tiempo se puede observar la calidad de los entrenamientos. Ellos, pues la verdad son muy inteligentes y sí son muy buenos maestros, buenos profes, porque la mayoría de los profes acá ya tuvieron esa experiencia de jugar profesional en la liga mexicana. y pues ellos saben de lo que están hablando y los entrenamientos que nos ponen a hacer. Entonces sí les tengo mucha fe en ellos para que nos saquen adelante de nosotros. Pues mira, el objetivo más que nada es el fundamento a los niños, fundamento básico, desde la técnica, coordinación. Es un trabajo que viene desde enseñarse desde abajo. La tuve desde chico yo en las Fuerzas Básicas de Chivas. Es lo que venimos trabajando nosotros. Esperamos de que los niños poco a poco se vayan integrando en lo que es el trabajo. El objetivo ya con los más grandes, que son la categoría avanzada que tenemos, es buscar las oportunidades en los clubes de México y los clubes de aquí de Estados Unidos. La escuela de fútbol está abierta para todos los niños y jóvenes del sur de California. Sabemos de la responsabilidad, sabemos de que esto es una responsabilidad grande, pero por eso estamos aquí, para tomarla. Le decimos a los padres que están en las mejor manos, sabemos de que los hijos vienen a aprender cosas nuevas, aprender futbolísticamente y también en lo personal, como te digo, siempre tratamos de que el niño sea mejor dentro y fuera del campo. Honestidad. La honestidad es la principal. Que sea un club honesto, que sea un club que sea capaz de cualquiera puede entrar. Estamos tratando de agarrar becas y sponsors para que todos los niños tengan una oportunidad aquí. Tenemos niños desde 5 años hasta la U19 que entran a club. Todos los niños son recibidos aquí. Trabajamos con niños que no saben jugar futbol y que sí saben. Nosotros estamos abiertos a todos y esperemos de que quieran venir. Vayan a la página de lamáquinafc.com, ahí pueden agarrar toda la información, manden un mensaje. Los lunes aquí en Los Ángeles, martes en el Estadio de Santana, miércoles aquí en Los Ángeles y jueves en Centeno Park de Santana. Bueno, la disciplina. Creo que la disciplina que se lleva a cabo acá, yo lo dije, no es tanto como de trabajo, sino como de familia. Todos los niños acá nos unimos. Yo ayer les platicaba a los niños que no es un equipo nada más. Todos somos una familia, todos juntos creo que podemos salir adelante. Y más que venir a divertirse, creo que tienen que trabajar y la disciplina para que lo lleven a cabo en su escuela y en su casa. Estás viendo LA Sports Today. Gracias.